Yuvinka Áñez también va a estar disfrutando de este gran show del Grupo Frontera el 28 de Julio. Claro, yo estoy previando aquí, yo estoy bailando y calentando motores para este tremendo concierto que se va a dar este 28 de Julio en el Estadio Real Santa Cruz. La invitación está abierta para todos ustedes para que podamos corear todos estos grandes éxitos musicales del Grupo Frontera, como Ser 1%, Bebé Dame y muchísimos más. Y no solamente este gran artista va a estar presente, sino que también Maisa Roca y Luis Vega, entre otros. Así que vayan elitando ahí los quintitos, vayan anotándose en su agenda, porque este gran concierto realmente la va a partir. Yuvinka, ¿ya tiene pareja con quién va a ir al concierto? No tengo ni pretendiente, así que... No creo que no te hayan hecho una invitación. Nada, me tiene que hacer llegar una carta formal para ver si mi madre lo aprueba. Permiso de los papás. Permiso de mi mami. Ahí está, ¿y a qué sector? Palco. ¿A palco? Si no me llevan a palco no voy. ¿Yo vi que te han dedicado alguna canción de Grupo Frontera? No, no me han dedicado, son muy cortavenas. Muy cortavenas, pero... Yo creo que toda la gente va a estar ahí. Va a llorar, va a gritar, va de todo. Exacto, de todo. Van a corear todos estos éxitos musicales, así que ya con ansias esperando este gran concierto. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Son muchas, pero entre ellas un por ciento, porque obviamente se siente esa pasión. Yo te digo que ese un por ciento lo tengas para todos estos días hasta que llegue el concierto y el 99% lo tires esa noche, ¿no? Claro, vamos a botar la casa por la ventana ese día. Así que a todos mis amigos que nos están viendo en estos momentos, la invitación está abierta. Como les dije, vayan guardando los quintitos y vayan anotándose en su agenda porque este concierto va a estar realmente imperdible. Así que ya lo saben, ya lo dijo la bellísima Yuvinka. A ver una vueltita, Yuvinka. Ahí está, eso, una pasarela. Ahí está la bella Yuvinka haciendo la invitación para este 28 de julio, Grupo Frontera en Santa Cruz.